El campo de Asturias está en el stand de Hargassner Ibérica, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón. Y estamos con María José Pérez, que es socia y gerente de la empresa. Buenos días María José. Hola, buenos días. ¿Qué nos traéis a la feria? Bueno, pues Hargassner Ibérica es un distribuidor nacional aquí en España de la marca Hargassner, que son calderas de biomasa austriacas, producción austriaca. Tenemos modelos de leña, de astilla y de pellet, todas las gamas de biomasa que hay. Y lo que hemos traído a la feria es este modelo que es de astilla, que es una caldera industrial, que está abierta, con lo cual se puede ver el interior y podemos explicar el funcionamiento. Y luego también varios modelos de calderas más domésticas, para el usuario final, para casas unifamiliares, etc. alimentadas por peles y leña y las dos gamas que tenemos, la Smart, que es la última que ha salido, y luego Neo HV y Nano Nano. ¿Cómo ha evolucionado el mercado con esta tendencia hacia la utilización de biomasa? Hombre, cada vez la gente se está concienciando más al tema de consumo de renovables. Es muy importante también que la biomasa frente a otros combustibles fósiles, digamos el gasoil, te permite un consumo más constante de cara a precio, porque el gasoil tiene muchos picos, mucha variabilidad, y por ejemplo otras tecnologías, como pueden ser bombas de calor, que su fuente de alimentación es la eléctrica, también ahora mismo acabamos de tener un pequeño susto con el tema de la electricidad. Entonces el tema de que sea un precio bastante estable y el hecho de fomentar la energía renovable es un punto para nosotros. Y aquí en Asturias tenemos el producto local, entonces es muy interesante. Y además tenéis vuestras oficinas aquí, que siempre es interesante. Exacto, sí, estamos situados en el polígono de Asipo, tenemos tanto sala de formación para instaladores, como una sala de exposición donde tenemos instaladas calderas reales, para que el usuario final pueda ver cómo puede quedarle una instalación en su vivienda, y están nuestras oficinas y tenemos también la central de repuestos, que el hecho de tenerlo aquí en casa es muy importante. Claro que sí, que es importante. Muchísimas gracias María José. Quedan dos días de feria sábado, bueno, y la tarde de hoy, viernes, sábado y domingo, todas las personas que estén interesadas pueden pasar a visitaros por aquí. Les damos cualquier información y cogemos su contacto y nuestros comerciales, y que pueden visitarnos siempre en Asipo. Tenemos las instalaciones abiertas hasta las 5 y media, 6 de la tarde, o sea que sin problema. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.